¡Guau! ¡Se ve bien! ¡Abran esas bandejas! ¡Oh, bebé! ¿Lulces elegantes? ¿Y para Rina? ¡Nada! ¡No es justo! Al menos sabemos que Nana va a pasar el mejor momento de su vida. Ella tiene una idea. ¡Ponte ese oro! ¡Ay, eres una genia! ¡Vualá! ¡Pastel con brillos dorados! ¡Ahora a acabar con este chico malo! ¡Guau! ¡Adentro hay aún más caramelos! ¡Oh, por Dios! ¡Este es el mejor día de todos! Bueno, al menos para Nana. Rina, te lo estás perdiendo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿De dónde vienen tantos ojos? ¡No importa! ¡Hacen deliciosos aderezos de gelatina! ¡Jeje! ¡Espera! ¡Idea! ¡Seca! ¡No tan rápido! ¡Oye, doradita! ¡Luciendo elegante! ¿Qué? ¿Ella es sólida? ¡Me encanta el nuevo look metalizado! ¡Y no te preocupes! ¡Tu pastel está a salvo conmigo! ¡Ja, ja! ¡Locura de coco! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va a hacer Rina con ese verdadero coco? Suerte que Amina tiene un delicioso bocadillo de coco para su pancita. Todo lo que queda por hacer es decorar. ¡Uh, la, la! ¡Fantástico! ¡Estamos listos para las Bahamas! ¿No? Ya quisiera, pero diría que esa es la mejor opción. ¡Re contra deliciosísimo! ¡Vamos, Amina! ¡Estamos esperando tu opinión sobre esa belleza! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, sí! ¡Increíble! ¿Para qué tienes un cuchillo? ¡Mi mente está explotando! ¡Eso es un pastel! ¡Que alguien me detenga! ¡Este es un sueño hecho realidad! ¡Y es de arcoiris! ¡Me acabo de despertar en el cielo! ¡Alguien pellízqueme! Ahora, para Rina. ¡Esto va a ser duro! ¡Vamos, piensa! ¡Rina! ¡Ella tiene tantas cosas en esa cabeza como el coco! ¡Con el poder que Thor me concede! ¡Este coco se romperá! ¡Y ahí! ¡Un delicioso huevo por dentro! ¡Mmm! ¡Eso se ve increíble! ¡Come todo, amiga! ¡Es tan delicioso! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah, sí! ¡Y a la nuez vas! ¡Cahuabanga! ¡Cubran sus oídos! ¡Explosión de pastel! ¡Te atrapamos bien! ¡Oh, bebé! ¿Qué es esto? ¡Osos! ¡Tan delicioso! ¡Mira las bellezas de la pequeña Elsa! ¡Y la gelatina gigante de Trace! ¡Vamos! ¡Apilen las delicias! ¡Elsa no tiene ningún problema! ¡Ejército de ositos! ¡Tracy! ¡El peluche grande va a entrar! ¿Y está montando un espectáculo? ¡Ja! ¡Tracy! ¡Eres súper graciosa! ¡Oh, sí! ¡Es hora de conocer a tu criadoroso! ¡Muajajaja! ¡Se está derritiendo! ¡Oh, cielos! ¡Casi ahí! ¡Sólo quedan unas cuantas jaleas más! ¡Hace calor aquí! ¡Miren! ¡La gelatina está por todo el chocolate! ¡Y será delicioso comerlo! ¡Uh, bebé! ¡Sumérgela en la goma! ¡Uh! ¡Disfruten ustedes dos! ¿Ven lo que puede pasar cuando se llevan bien? ¡Ey, ustedes dos! ¡Guauza! ¡Miren todos esos ingredientes increíbles! ¡Seguro que hará un pastel de otro mundo! ¿Qué hacemos con esta delicia? ¡Veamos cuál es la estrategia de Nana! ¡Ella vierte refrescos en las golosinas! ¡Un paso más! ¡Gelatina en polvo! ¡Sé a dónde va esto! ¡Talea de miel! ¿Quién no querría tener gelatinas de arcoiris en un pastel de arcoiris? ¡Una sobrecarga de frescura! ¡Y es nuestra! ¡Toda nuestra! ¡Mmm! ¡Vamos, niña! ¡Tienes que probarlo! ¡Parte y reparte! ¡Y ahora a la prueba de sabor! ¡Yum! ¡La perfección de arcoiris es tuya! ¡Gluck, gluck, gluck! ¡Ah! ¡Va en el clavo! ¡Me pregunto qué está haciendo Rina! ¡Mmm! ¿Aceite de girasol? ¡Bien, bien! Creo que nos espera un gran placer. ¡Ah! ¡Caramelo efervescente! ¡Ahí lo tienes! ¡Es la lámpara de lava perfecta hecha en casa! ¡Nana! ¿Quieres un poco? ¡Bueno, por un intercambio? ¡Bien hecho! ¡Ahora todo el mundo es un campista feliz! ¡Espera! ¡Nana! ¡No abras! ¡Oh! ¡Bah! ¡Qué está pasando! ¡El suelo es de lava! ¡Tan desastroso! ¡Así se hace, chicas! ¡Guau! ¡Son tan bonitos! ¿Y las decoraciones? ¡Caramelo para Jess! ¿Y para Ellie? ¿Maíz? ¿Qué tipo de broma retorcida es esta? ¡Oh, bueno! Al menos el de Jess estará en plena forma ¡Vierte esos caramelos! ¡Muy bien! Siempre más es mejor cuando hablamos de dos cosas ¡Dulces y pasteles! ¡Increíble! ¡La fiebre de azúcar entra! ¡Vamos a revisar! ¡Cara Ellie con ese maíz! Y no, no puedes tener ninguno de los dulces de Jess ¿Estás loca? Me gusta la idea Pero espero que el jalador no haya tenido ninguna otra aventura recientemente ¡La gran bola de dulces es de ella! ¡Todo suyo! ¡Increíble! Ahora vayamos a este pastel ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Jess se da cuenta de lo que pasó ¡Me robaste mi caramelo! Y por cierto, ella no planea devolverlo ¡Que empiece el juego! ¡Buzz! ¡Buzz! ¡Ay! ¡Shock eléctrico! ¿No puedes jugar con eso? ¡Maíz! ¡No! ¡Eh! ¿Fiesta de palomitas de maíz? Oye, estoy por ello totalmente ¡Yes! ¡Wow! ¿Estamos decorando pasteles? ¡Sí, señora! Me pregunto qué obtendrá la chica rica Trace Ok ¿Tu voz de plástico? ¡Y mira! Tracy tiene un plato súper elegantoso De frutas de lujo ¡No es justo! De todas formas ¡Mira los ingredientes! Primera orden del día ¡Chocolate! ¡Oh, cielos! ¡Qué lujo, yo diría! Elsa, tienes que ver esto Increíble, ¿verdad? Y Tracy no se detiene ahí ¡Tanta delicia! Quizás todo ese dinero serviría Para pagar algunas lecciones De decoración de pasteles ¡Eso no se ve demasiado atractivo, Tracy! No es que puedas hacerlo mejor, Elsa ¿Qué va a hacer esta chica Con un montón de plástico? ¡No se ve algo! ¿Ah? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Dulce, dulce miel! ¡Eso se ve increíble! ¡Pastel de frutas Recubierto de gelatina de miel! ¡Guau! ¡Entúrenme! Ten cuidado con lo que deseas, Tracy ¡Lección aprendida! ¡Oh, cielos! Un botón para Rina Y un delicioso pastel Para la señorita Mina ¡Muy bien! Haz estallar esa crema batida ¡Mmm! ¡Se ve bien! Rina, ¡vamos, aprieta! ¿Ahora qué? ¡Hola! ¡Guau! Ese pastel es mucho más genial Que el de Amina Yo diría ¡Ladrón de botones! Ella lo reemplaza Con el botón de chocolate ¿Ah? ¡Lluvia de chocolate! No es muy divertido Cuando arruina tu apariencia, ¿eh? ¡Esto apesta! Amina, aprieta ¡Ah! ¡Lluvia de crema batida para ti! Supongo que deberíamos de limpiarnos, ¿eh? ¡Yum! ¡Dos deliciosos pasteles! ¡Espera tener una carga de esta decoración! ¡Bolas de chocolate y malta! ¡Muy poco para Jess! ¡Y un montón para la señorita L! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Esto debería ser deliciosamente divertido! ¡El pastel más delicioso de la vida! ¡Oh! Jess tiene una idea Ella abre sus chocolates Saca uno Y ahora lo sumerge en una salsa de chocolate ¡No has visto nada como esto antes! ¡Es enorme! ¡Sigue agregando esas capas! ¡Lo tienes, chica! ¿Vamos a jugar bolos o algo así? ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Envíala! ¡Oh, no! ¡Tengo que salvar el pastel! ¡Perfecto! ¡Una pequeña rampa es todo lo que necesitas! ¡Lo siento, Jess! ¡Ese pastel es historia! ¡Ja, ja, ja! ¡De vuelta a los negocios! ¡Mmm! ¡Dos pasteles verdes! ¡Y las decoraciones! ¡Donas! ¡Sí! ¡Es todo lo que podríamos haber pedido y más! ¡Lo siento, Jess! ¡Solo tienes uno! ¡El himno puede relacionarse! ¡Decoremos ese pastel! ¡Y aparece un 10 de 10! ¡Más! ¡No sé cómo lo haces! ¡Si fuera yo, todo eso ya estaría en mi panza! ¡Muy bien hecho! ¡La perfección en un plato! ¿Tienes una idea, Jess? ¡Rebana! ¡Muy bien! ¡Veamos qué puede hacer esta chica! ¡Uh! ¡Dinosaurio! ¡Tan lindo! ¡Él vas a querer ver esto! ¡Mmm! ¿Alguien más siente ese estruendo? ¡Mamadino! ¡Ya será mejor que lo superes! ¡Oh, por Dios! Espera un minuto. ¡Esa no es mamadinosaurio! ¡Es un chico muy hambriento! ¡Ja! ¡Bien jugado, tramposo! ¡Bien jugado! ¡Anotación! ¡Esperamos que hayas disfrutado del espectáculo! ¡Asegúrate de suscribirte y tocar la campanita si quieres seguir el ritmo de nuestro loco equipo! ¡Ok! ¡Te dejamos ir! ¡Hasta la próxima! ¡Firmado tu canal favorito!